Música Amigos de Veracruz Agropecuario nos encontramos en este momento al interior de un invernadero y es maravilloso conocer este espacio y conocer toda la esperanza, la buena fe y el sentimiento que mujeres trabajadoras de aquí de los pescados en el municipio de Perote realizan aquí todos los días buscando el bienestar de la familia en la alimentación y en la economía, también en lo social y hoy en nombre de estas mujeres trabajadoras tenemos el gusto de conversar con doña Humberta Bautista Domínguez a quien le saludamos con mucho gusto y con alegría como usted nos recibió hoy esta mañana, ¿cómo está? Pues muy bien y pues contenta de que me haya tocado a mí que me van a entrevistar para lo de los huertos porque lo hacemos con mucho gusto Exactamente, lo hacen con gusto y con amor Cuéntenos de estos huertos, ¿cómo surgió el proyecto? Pues yo me invitaron a participar en un grupo, pues primero que tomábamos cursos de primeros auxilios así y me invitaban a hacer mi huerto, pues yo la verdad lugar no tenía lo hice en un terrenito que tenemos mis hijos del otro lado que tienen pero no funcionó porque le tenía que pegar de todos los lados el sol Ajá, entonces ya este, pues yo con tal, bueno yo les expliqué que pues que no podía porque de aquel lado si se dan cuenta salen, ahora sí, los animales de este lado igual y si lo hacía yo ahora sí, nada más con arpíos, pues fácil me lo iban a pasar a traer, ¿no? Me dieron tela, después pues ya nos apoyaron con el hule y este herramienta para que ya haciéramos un microtúnel Cuéntenos de lo que están cultivando aquí Aquí se cultiva la calabacita de rábano, acelga, yo sembré chile jalapeño, chile de cera y las hierbitas de olor que es lo que es tomilla, oreja, ¿no? Ajá, perfecto ¿Y la cosecha de este invernadero a dónde se destina? ¿Se comercializa o se consume en casa? No, nada más es para el consumo porque como pueden ver es poco, es poco Pero fundamentalmente lo que ustedes buscan es la sana alimentación de la familia Así es, sí, porque pues se dan cuenta ya no le echamos nada químico, es puro orgánico A ver, cuénteme de quiénes participan y de qué manera Mis hijos, o sea, mis nueras, mis nietos, todos en casa son la limpia, mis nietos chiquitos, todos participan conmigo Toda la familia es involucrado ¡Qué maravilla! Porque todo lo que nos une es importante, este huerto los ha venido a unir Están comiendo sano y están inspirando a otros también, algo positivo Y han hecho algo muy importante, doña Humberto, se han capacitado, ¿verdad? Sí, claro que sí, nos capacitan, que cómo se siembra, cómo se hace la composta Qué tanto de hondo debe de ir la siembra, el barbecho, sí, todos nos han capacitado ¿Quiénes los han capacitado? Pues más que nada vienen jóvenes de la universidad que hacen su servicio Universidad Veracruzana Ajá, sí Muy bien Oye, y a usted le encanta esto, ¿verdad? Claro que sí Se le nota ¿Qué le diría a otras mujeres que nos ven en este momento acerca de atrevernos a hacer cosas diferentes Y darnos la oportunidad de sembrar y de cosechar? Pues que se den el tiempo, más que nada es el tiempo que, que le digo yo anda a las carreras Porque yo eso sí, luego le digo yo soy siete oficios porque todo quiero hacer Pero este, se siente uno, vaya, cómo le diré, como que sale uno del quehacer de la cocina Y se viene uno acá, se siente, se relaja uno y todo Y más que nada, pues que si ya no vamos a tener, pues para un pedazo de carne Pues que unas calabazas, que unas acelgas fritas y se soluciona todo Exactamente, exactamente Cuando tenemos los alimentos en nuestra mesa, una buena parte de la vida está solucionada Muchísimas gracias Humberto por compartir su experiencia con Veracruz Agropecuario Y continuamos con más, no le cambies Es una experiencia que evidentemente nos brinda orgullo Continuamos ¡Gracias!